Presentación de la obra Cautivas, Correntinas y su Tiempo, correspondiente al concurso de nivel secundario, formando parte de las propuestas en vistas al XII Encuentro Internacional de la Guerra de la Triple Alianza, septiembre 2021. La Comisión del Sesquicentenario, dependiente del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, organizó, durante el año 2019, el concurso llamado Cautivas, Correntinas y su Tiempo, destinado a los alumnos del nivel secundario de la provincia de Corrientes, siendo una oportunidad muy buena para que los adolescentes se acerquen a conocer el pasado de su provincia, generar una investigación y producir un texto escrito con rigor científico. El premio es la publicación de su escrito en una obra a cargo de la editorial Amerindia. El alumno Elías Carlos Torres Cairuz, de la Escuela Cautivas Correntinas, colaboró con la ilustración de la tapa. Un jurado evaluador compuesto por las profesoras, Magíster Graciela Viñote de Casal, profesora especialista Patricia Niehaus y Magíster María del Carmen Vargas, tuvieron la ardua tarea de seleccionar los mejores trabajos. Los alumnos de los establecimientos recibieron cada uno un ejemplar. Mi nombre es Elías Torres Cairuz, soy alumno del Colegio Secundario de Cautivas Correntinas y actualmente estoy cursando mi último año en la modalidad artística. El año pasado, mientras cursaba mi materia de lenguaje y práctica de artes visuales, mi profesora de matemáticas se acercó a mí y me propuso realizar una ilustración referida a las cautivas correntinas para ser exhibido en un acto de la institución. Para realizar el dibujo, investigué acerca de los hechos acontecidos durante la guerra de la Triple Alianza y me basé en dos puntos fundamentales para realizar esta ilustración. En primer lugar, se encuentran las cinco protagonistas, que son mujeres de familia que fueron secuestradas y puestas en cautiverio durante cuatro años. Y en segundo lugar, está la iglesia de la Merced, porque cuando regresaron se dirigieron allí a dar gracias a Dios antes de reunirse con sus seres queridos. El dibujo lo realicé en una hoja o papel texturizado, que es muy conveniente para dibujar con lápiz de grafito o pintar con acuarelas. En primer plano, coloqué a las cinco mujeres y en segundo a la iglesia de la Merced. Entonces, en cuanto a la realización del dibujo, primero realicé un boceto con figuras geométricas simples y con el lápiz fui dando detalle. Basándome en imágenes de internet, pude conseguir el efecto de profundidad mediante luces y sombras y la textura de la ropa de telas que tenían en ese entonces. Estoy muy conforme con el resultado de la ilustración y por lo que veía a mis profesoras, también les gustó. Estoy muy agradecido por que me hayan tomado en cuenta para formar parte de todo esto y sin duda fue una experiencia muy reconfortante. Gracias. Hola, somos del Colegio Secundario Sino Paira de Pasos Libres y participamos del concurso Cautivas Correntinas y su Tiempo. Acá les presento a las chicas de la promo 2020 de la Moralidad de Humanidad y de Ciencias Sociales que son las actoras de este proyecto. Bueno, mi nombre es Milagro Sino Paira y soy del Colegio Secundario Sino Paira y vengo a contarles la propuesta que tuvimos para poder participar del concurso de las Cautivas Correntinas con la profesora Leticia Luperte. La profesora llegó al curso y nos comentó cómo era la propuesta y en la cual nos pareció algo muy bueno poder participar y leer los libros y saber cómo sucedió todo eso. Hola, mi nombre es Graciela de Tizaza. Nuestro trabajo consistió en resaltar el papel de la mujer en los tipos de cautiva. Ya soy de esa batalla, parece que lo que nos pasa. Yo voy a hablar de cómo fue que nosotros tuvimos el conocimiento que aportamos en el día. Bueno, nosotros teníamos un problema porque nosotros al vivir en Paso de la Ciencias Sociales nos podíamos ir a los museos y todas las cosas que eran corrientes sobre el tema que nosotros elegimos. Entonces, lo leímos por libros y por internet, hicimos así, fuimos a charlas y muchas cosas más. Y terminamos encontrando algo que parecía muy importante que era que la hija de Paya, el cual llevamos a la escuela, es una de las cautivas. Entonces, nos pareció algo súper importante y también una plataforma más en el libro que nos gustaría que ver. Bueno, le pedimos hablar un poco de cómo fue encontrar los datos que tuvimos. Hablamos un poco sobre la duración y cómo acompañaban a los maridos esas cautivas. Lo que poco saben es que las cautivas no eran solo cinco. Cinco eran las que eran muy importantes y por eso la nombraron tanto. Pero había muchísimas cautivas y eso se lo trajo en nuestro libro de todas las cautivas cortinas que hubo en ese momento. Y en todas esas estaba la hija de Paya, el cual es el representante del nombre de nuestra escuela. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Ramírez Castañeda, soy profesora de Historia y me desempeño en la Escuela Normal Dr. Juan Pujol. Cuando llega la propuesta del concurso Las cautivas correntinas y su tiempo, fue una grata noticia que también podíamos participar nosotros como profesores de nivel secundario y, por supuesto, con alumnos de dicho nivel. Es así que propuse este trabajo de investigación a mis alumnas de sexto año y con mucho entusiasmo habían aceptado. Así que nos pusimos a trabajar. Si bien tuvimos poco tiempo por todos los trabajos que demanda este trabajo de investigación y, además, por las otras asignaturas que ellas tenían y demás actividades. Así que trabajamos muy duro durante un tiempo. Tuvimos la suerte de poder hacer entrevistas a diferentes profesores especialistas en la temática, conocer otros lugares y adentrarnos mucho más en el tema. Sobre todo las alumnas que estaban muy entusiasmadas por la temática. Querían conocer más acerca de estas mujeres, quiénes eran, por qué han sido cautivas, si regresaron o no, cuándo regresaron, por qué. Entonces, todo este material que podíamos conseguir les entusiasmó muchísimo. La verdad que fue muy emocionante haber quedado entre las seleccionadas y que se pueda publicar nuestro trabajo, que lo hicimos realmente con mucho esfuerzo, con muy poco tiempo, pero con mucho entusiasmo. Así que, desde ese lado, las alumnas y yo estamos muy felices. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Benítez Andrea, alumna egresada de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol. El año pasado, junto a mi profesora Gabriela Ramírez Castañeda, de la asignatura Seminario, participamos del concurso Cautivas Correntinas y su tiempo, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes. Nuestra investigación se abocó sobre el regreso de las cautivas correntinas. La experiencia que tuve con el concurso fue muy gratificante y enriquecedora, por muchos motivos, pero más por el hecho de haber tenido la posibilidad de interiorizarme sobre la historia y la cultura de Corrientes. Desde mi perspectiva personal, este concurso me permitió tener una resignificación de las cautivas correntinas, ya que dentro de la ciudad se encuentra un monumento en homenaje a ellas y no menos importante, con la vista imponente al río Paraná. Hoy, posterior al concurso, puedo mirar más que unas siluetas de bronce, puedo mirar lo que significa y significaron dentro de nuestra historia de Corrientes. Finalizando, quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes por la propuesta y la oportunidad, así también a Emma Kalmanach, descendiente de una de las cautivas correntinas, que su aporte fue de suma importancia, ya que ella nos permitió acceder a sus recuerdos y vivencias. Último, pero no menos importante, a mi profesora Gabriela Ramírez Castañeda, ya que ella fue nuestra guía a lo largo de la investigación. Pero lo más importante que me llevo de ella fue su calidez humana y la importancia de seguir investigando y aprendiendo siempre, ya que el conocimiento es lo único que nos ocupa espacio y enriquece. Sin nada más que decir, me despido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Somos alumnas del Colegio Dr. José Luis Terzic, Godeya Araceli, Avalos Milagros y Martínez Lorena. Introducción. Este trabajo fue realizado con el fin de ampliar los conocimientos acerca del proceso de formación de nuestro Estado Nacional. El tema surge en las clases de Historia con la profesora Silvia Ingeuralde en el tercer año, ya que se estaba estudiando acerca de este periodo de la historia argentina que duró 70 años, entre 1810 y 1880, porque en este año recién tuvimos la capital del país. Así se pudo ver que en 1865 nuestro país se estaba formando como tal. Además, los límites territoriales recién comenzaban a establecerse. El interés por el tema específico surge a partir de una imagen que nos muestra la docente del monolito situado en Punta Cuevas. Llamó la atención que no se sabía nada sobre esa guerra. Así surgió la idea de tratar de conocer más y consultar primero entre los docentes. Luego se amplió esa consulta a otras personas. Nos interesó participar en el concurso propuesto, por lo tanto, se comienza a investigar y relacionar con el tema de las cautivas correntinas y su tiempo, entendiendo que durante su cautiverio, Bellavista no era ajeno a los sucesos que ocurrió en la provincia. Guerra en la que participó la Triple Alianza Brasil-Argentina y Uruguay contra el Paraguay ocurrió entre los años 1865 y 1870. Comenzó porque Paraguay quería tener una salida al mar y para ello tenía que pasar por Argentina, pero Mitre, quien era el presidente en ese tiempo, le negó el paso. Entonces, la escuadra paraguaya, gobernada por Francisco Solano López, decidió cruzar por la fuerza. El único territorio argentino que fue escenario de esta guerra fue la provincia de Corrientes. Este enfrentamiento bélico es importante dentro de la historia nacional, ya que fue la última acción naval de la Argentina en el contexto internacional hasta el conflicto en el Atlántico Sur por Malvinas. Hola, buenas tardes, somos alumnos del cuarto año de la Escuela de la Técnica de Ramada Paso. Me presento, mi nombre es Romero Florencia y con mis compañeros Ojea Sebastián y Puyol Camila hablaremos sobre la experiencia que realizamos haciendo el trabajo de las cautivas Correntina y la guerra de la Triple Alianza, que fue un suceso muy importante en la provincia de Corrientes. Este trabajo realizamos cuando nosotros estábamos en tercera o segunda con nuestro profesor Walter Ruiz y con el residente del profesorado de Historia. La historia cuenta que fueron cinco mujeres las que partieron rumbo a Paraguay en la calidad de prisioneras en plena guerra de la Triple Alianza que contó con Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina entre los años de 1864 y 1870. En el transcurso de ese tiempo solo cuatro regresaron con vida a las costas Correntinas. Algunos de los lugares que recorrimos durante nuestro viaje para recolectar información sobre nuestro trabajo fueron la Casa de Carmen Ferrer de Atienza, el Mausoleo de las Cautivas Correntinas, la Legislatura de la Provincia, el Museo Teniente Gobernador Manuel Cabral de Melo y finalmente el Monumento Bartolomé Mitre y la Cautiva emplazada en el Parque Mitre. Hola, yo soy Román Camila del Colegio Secundario General San Martín de Corrientes Capital y nuestro trabajo consecuencia de la guerra de la Triple Alianza en el regreso de las cautivas y la creación del Colegio Nacional General San Martín junto con Maya Benoit y Víctor Azar trabajamos la influencia de la guerra de la Triple Alianza en las cautivas y la creación del Colegio Secundario General San Martín. En cuanto al regreso de las cautivas hipotetizamos que su reclusión se debió a una condena social pero después de investigar llegamos a la conclusión de que su situación económica y la peste de la fiebre amarilla hizo que no haya eventos públicos sino misas y en la pandemia actual en la que vivimos nos da la razón. En cuanto al colegio su creación se demoró por los mismos factores sin embargo se logró luego del trabajo incansable de toda la provincia de Corrientes. El Colegio Cautivas Correntina es un colegio secundario que se encuentra en el barrio Pirayui en las calles Turín casi Cuba. Es un colegio que fue creado hace 16 años y el ciclo funciona en el turno de la mañana el ciclo básico y el ciclo orientado con dos modalidades modalidad naturales y modalidad artística. Alrededor de 800 a 900 alumnos cursan diferentes años en este colegio solamente funciona en el turno mañana ya que el establecimiento es compartido con una escuela primaria a la tarde. Participaron del concurso de las cautivas en su tiempo alumnos del ciclo básico y alumnos del ciclo orientado pero acaparó mayor interés en chicos del ciclo orientado el cual ganaron el concurso tanto a nivel escolar como a nivel general chicas del quinto año de la modalidad naturales que actualmente están cursando el quinto año buenos días nosotros somos estudiantes del colegio cautivos correntina estamos cursando el quinto año de la modalidad de naturaleza yo soy Sotelo Antonella yo soy Sotelo Carolina yo soy Araucotania queríamos contarles el porqué nos pareció importante participar en este concurso fue porque queríamos homenajear el nombre de nuestro colegio y ya que en el 2019 estaba cumpliendo sus 15 años gracias a esto también pudimos aprender un poco más el porqué del nombre de nuestro colegio y también aprendimos un poco más de estas heroínas que sin querer formaron parte de la guerra bueno estamos acá en la punta vitre en donde se encuentra los monumentos también en el sur y